El objetivo hoy también es el futuro de la Argentina, puntualmente el tema de la educación, puntualmente del aporte de las empresas privadas que invierten, que hacen inversión social. En la Argentina hay pocos datos, el último que tenemos corresponde a 2021 y es un estudio de la fundación, del grupo de fundación de empresas y fundaciones y que calculó la inversión social de los 58 miembros, empresas muy destacadas y fundaciones muy destacadas de ese grupo en la Argentina, corresponde al 1% del presupuesto nacional, que el Estado Nacional invierte, aplica educación, unos 4.050 millones de pesos. Es mucho, es poco, bueno vamos a intentar entender cuánta potencia del mundo privado se necesita poner en juego para aportar a las soluciones muy críticas y muy demandantes de los sistemas educativos, esta vez en el caso de Brasil, con el CEO de la principal fundación o una de las principales fundaciones de Brasil, la Fundación Lehman, muy orientada al mundo educativo. Muchísimas gracias, Denis Misne, por estar en la repregunta. Yo que agradezco, un placer estar aquí. Voy a leer algunos datos, así los argentinos te conocen. Denis, como les decía, es CEO de la Fundación Lehman. La Fundación Lehman es financiada y fue creada por la familia Lehman. El nombre más conocido de esa familia es Jorge Paulo Lehman, que es el hombre más rico del Brasil, uno de los hombres más ricos del mundo, según distintos rankings. Se calcula que su fortuna ronda los 24.000 millones de dólares. Vive en Suiza, pero tiene la mirada muy orientada al Brasil. Y la fundación hace 20 años que está trabajando en Brasil, 10 años con logros contundentes en política educativa, en construcción del liderazgo educativo. Denis es además abogado por la Universidad de San Pablo, profesor visitante del Centro de Estudios de Derechos Humanos en la Universidad de Colombia. También tiene un rol en el Consejo de Asuntos Internacionales de la Universidad de Yale. También en la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford. Y además fue el líder de una iniciativa muy interesante en Brasil. Soy por la paz. Soy por la paz. Soy por la paz. Y creó el Instituto por la Paz, que dirigió hasta 2011, cuando se convirtió en el CEO de la Fundación Lehman. Bueno, tema interesante. El empresario argentino suele reclamarle al Estado, a los docentes, a los sindicatos, una mejora del sistema, porque también los recursos humanos que se necesitan para el mundo empresario y la actividad económica también representan una limitación, una traba para ese desarrollo. Ahora, siempre está la cuestión de cuánto aporta el mundo empresario a las soluciones. El número que decía Argentina es de 4.050 millones de pesos el año pasado, que es 58 empresas, o el 88% de ese grupo de fundaciones y empresas, el GDF, invirtió en propuestas educativas. ¿Cuál es el cálculo del mundo empresario aportando en Brasil a la mejor educativa? Me parece que en Brasil el número más reciente es de 4.000 millones de reales, así que 800 millones de dólares. Me pareció interesante la comparación con el presupuesto. Si fuera a comparar con presupuestos, es como 3-4% del presupuesto del Ministerio de Educación. Así que poco comparado con Estados Unidos, poco comparado con países de gran tradición. ¿Cómo es que en Estados Unidos tenés esa cifra? No tengo de cabeza, pero es como más de 100 veces más que en nuestros países. ¿Y en relación a su presupuesto educativo? No sé, no tengo este dato. Pero la cultura, hay dos factores. La cultura de donación, que en Estados Unidos es como parte de la vida, toda la gente participa, se da plata a la escuela que se estudió, participa del consejo del barrio y todo, que en Brasil no es tan fuerte. Y hay también una cuestión de impuestos, que no sé cómo es en Argentina, pero en Brasil el Estado no hace diferencia entre el dinero que quieres dejar a tus hijos o que quieres donar a una causa. Es lo mismo, es la misma cantidad de impuestos. Y en los dos casos, muy bajo. Así que no hay un incentivo para que deje a algo que pueda mejorar el país. Y depende de la voluntad individual de cada uno. Ahora, Denise, ¿por qué un empresario de la escala, de la importancia, del peso específico de Lehman y de esa familia, que no se ha formado en la escuela pública, decide mirar el mundo de la escuela pública en Brasil y ponerle tanto foco a la educación? Sabemos que el presupuesto de la Fundación Aplica a Educación no se publica. ¿Esto por qué motivo? No publicamos porque le parece a la familia que si hablamos de un niño, toda la gente va a hablar de este número y no de lo que hacemos. Y como no tenemos ningún tipo de incentivo fiscal o nada, todo sale del bolsillo de la familia para la Fundación, no parece central. Y lo central es qué estamos logrando hacer y qué son los objetivos y resultados de este trabajo. ¿Por qué haber puesto el foco ahí, en el mundo educativo público? Me parece que, en primer lugar, hay una creencia muy fuerte que para que un país sea desarrollado y más justo, que es lo que deseamos, y es lo que la familia desea, el punto central es el potencial de la gente. ¿Cómo hacemos como país para que cada brasileño pueda atingir el máximo? Y esto pasa por una educación. Y el gran factor de reducción de desigualdad es garantizar que en la base todos tengan acceso a una educación de alta calidad. Y cuando se mira, hay muchas formas de hacerlo, si quiere colaborar con la educación de un país, pero en nuestra visión, que piensan todos los niños en Brasil, no hay un país que haga tido suceso sin trabajar en una educación pública muy, muy de alta calidad. Entonces, para nosotros, ayudar al sistema público para que funcione es la gran manera de desarrollar el país y de ayudar a Brasil para que sea finalmente el país del futuro que toda la gente siempre escuchó hablar. Argentina tiene una costumbre, que es cuando se publican los resultados de las pruebas PISA, y eso pasa en muchos países, es comparar su propia performance, si ha mejorado, si ha retrasado, su caída o subidas en el ranking, en el caso de Argentina vienen siendo caídas sostenidas. ¿Cuál es, en un mapa un poco superficial del estado de la educación de Brasil hoy, cómo es ese mapa, según la mirada de la Fundación Lehmann, en cuanto a la cantidad de estudiantes que tiene el sistema, cuántos entran al sistema, cuántos se reciben y con qué nivel de aprendizaje? Perfecto. Entonces, son 40 millones de alumnos en el sistema público en Brasil. Estos 40 millones, todos están en la escuela a partir de 6 años de edad, y 85% están en la escuela pública a partir de los 4 años de edad. Entonces, en términos de cobertura, está bien, hay espacio para todos, perdimos muchos por la pandemia, pero van a volver. Pero en términos de aprendizaje, empieza muy temprano un problema, donde 50% de los niños a la edad de 7, 8 años, no se alfabetizaron. Entonces, ahí ya tienen un problema muy grave, que es gente que está hace 5 años en la escuela, o hace 2 años en la escuela, y todavía no se alfabetizó. Después, medimos nuevamente el país en el quinto año, y también ya vemos que poco más de la mitad saben portugués en el nivel adecuado, y unos 40% saben matemática en el nivel adecuado. Y si acelera hasta el fin de la escuela, va a encontrar que solo 10% de los alumnos terminan el high school en Brasil con el aprendizaje esperado. Entonces, 90%, aunque están terminando 12 años de escuela, no aprendieron suficiente matemática para poder ir para la universidad y tener una carrera de suceso, o para enseñanza técnica y todo. Entonces, el problema en Brasil no es más un problema de acceso o de garantizar a los niños en la escuela, pero sí de garantizar que cuando están en la escuela, aprendan. Y este es el enfoque de la Fundación Lehmann. Te planteo un dato adicional. Ese 10%, ese tan acotado 10% que egresa finalmente de la escuela secundaria con los aprendizajes de calidad, es en realidad en relación a un total que fue perdiendo alumnos. Perfecto. Entonces, en verdad, como hay 40% que abandonan la escuela antes del fin de la secundaria, de la población estamos hablando de 6%. Y ahí me parece que todo el ciclo electoral en Brasil, me parece que en Argentina también, hay mucho debate de política económica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las pensiones? ¿Qué vamos a hacer con la reforma fiscal, trabajista y todo esto? Pero, en fin del día, un país donde 94% de los niños con 18 años no aprendieron lo suficiente en la escuela, nunca va a ser un país que puede crecer de manera sostenible por muchos y muchos años. No va a pasar porque es casi imposible. Entonces, la primera parte de transformación de un país es garantizar que no 6%, pero 10, 20, 30, 40, 50, 70%, hasta que sean todos los niños terminen la escuela. Y ahí hay una potencia que me parece como casi imposible de parar un país donde la educación sea realidad para millones de jóvenes. Denis, en las pruebas PISA Brasil fue mejorando a lo largo de los años. Sí, poco, pero sí. Comparado con la Argentina, nosotros siempre nos comparamos con nuestra situación tan crítica, ¿no? En las últimas estaba, bueno, Chile, dentro de los países de la región, ¿no? Sí. Siempre sale mejor parado en el orden 43, Argentina estaba en el 63, Brasil en el 56, y 7. Esa mejora que ha tenido Brasil, muy significativa en matemática, en lengua, en las pruebas PISA, de todas maneras no es un, muestra un resultado crítico cuando uno analiza, porque el mapa que vos planteas de Brasil y la foto que planteas de la educación de Brasil es crítica, más allá de la mejora en PISA. ¿cómo correlaciona una medición con la otra? Empezamos de muy lejos, ¿no? Esta es la, entonces, si quiere pensar la educación básica de Brasil como una película, sí que es una película más feliz, pero sí, pero es una película así como muy lenta, ¿no? No es una película de acción que termina bien. Estaba en el fondo de la situación, claro. Estamos ahí y mejoramos un poco, algunas medidas fueron importantes. Si miramos este dato de fines del quinto año en escuela, doblamos en 10 años el nivel, el número de alumnos, duplicamos el número de alumnos que llegan al nivel esperado. Entonces, es posible. Hay lugares en Brasil donde se pasa, donde todos los niños aprenden, donde todos están alfabetizados y esto llega, avanza en la escuela y termina la secundaria y puede ir a la universidad. Entonces, Brasil tiene un poco de todo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es, el futuro ya existe pero está mal distribuido, ¿no? Entonces, hay lugares en Brasil donde todos tienen educación pública de calidad, pero no es la realidad del país. Y ahora, la cuestión es cómo hacerlo para distribuir esto mejor y que el país pueda no estar en los 57, pero entre los 40, 30 del PISA, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero detenerme un poquito más en la mirada empresaria sobre el fenómeno educativo. En la Argentina uno ve empresas que destinan recursos, ve organizaciones empresariales que suelen plantear esos temas en coloquios anuales que se llevan adelante. ahora, no logra incidir de manera significativa una fundación como Lehmann que se basa en la fortuna empresarial de una familia, tiene que ver con una cultura empresarial de Brasil, de una alta burguesía que apuesta a la educación pensando en el desarrollo económico también por una cuestión interesada, ¿no? generar mercados y generar recursos humanos para desarrollar esos mercados o porque esa clase empresarial tiene una tradición de involucrarse como clase dirigente en las cuestiones del país. ¿Cuál es la cultura empresarial para que esté atenta a ese foco? Me parece que... Para que ponga plata, digo, porque dijimos 1% que representaba respecto del presupuesto nacional, la inversión de 50 y pico empresas contra el 4% respecto del presupuesto educativo. Me parece que el primer tema es comprender que es muy difícil transformar la educación y muy importante. Me parece que hay bastante consenso que sea importante, pero no hay mucho consenso que sea difícil. Hay una visión muchas veces de las empresas, de las familias ricas, de que la educación no funciona porque la gente no intenta, porque el gobierno no es serio, porque no se hace... Es fácil porque los sindicatos son... no impiden. Y a mí me parece que esto no es verdad, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es raro encontrar países del tamaño de nosotros que tengan suceso en un sistema de educación pública, de transformar, de dar la oportunidad para no importa qué niño o niña para que entren a la escuela y salgan de esta escuela en el nivel como los otros, independiente de sus padres, de sus ingresos. Es muy raro que esto pase. Entonces, el primer paso es comprender que para un problema complejo se necesita de articulación, de un trabajo articulado que no va a haber una fundación o que no va a haber un empresario que va a resolver. Es diálogo con la sociedad, con el gobierno, comprender que el gobierno tiene la legitimidad y la responsabilidad y el presupuesto para hacer una diferencia y entender cómo es posible colaborar y cómo es posible sostenir en el tiempo políticas que sean probadas y que puedan ayudar a estos países a caminar más rápido. Entonces, el rol me parece es tener una visión de más largo plazo, más de colaboración, más de comprensión, que no es una competición entre sector privado y gobierno, pero un espacio de colaboración. Y eso siempre es fácil en nuestros países por la instabilidad política y por todo que tienen. En Brasil ha gobernado en las últimas décadas la izquierda y la derecha, la izquierda más corrida a veces hacia su rincón más extremo y la derecha también con Bolsonaro por momentos más corridos hacia el extremo. ¿Cuál ha sido el vínculo de una fundación como la Fundación Lehmann con esos gobiernos de distintos signos ideológicos? Nos intentamos siempre trabajar con los gobiernos que estén ahí. No tenemos ninguna afiliación política de un grupo a otro y al contrario intentamos como promover espacios de debate de construcción colectiva donde diferentes visiones del mundo no importa quién esté en el gobierno puedan discutir y trabajar. Brasil como Argentina es una federación así que hay el gobierno nacional pero hay también todas las provincias que tienen autoridad sobre educación y en el caso de Brasil incluso las ciudades tienen autoridad sobre la educación así que siempre hay espacio de encontrar gente que quiera promover una transformación y que esté abierta a trabajar juntos así que me parece que es siempre posible pero es más fácil cuando existen gobiernos más abiertos a la sociedad civil de un lado y al diálogo. ¿Pero cuáles son esos gobiernos? ¿Un gobierno como el de Lula en el pasado o un gobierno como el del Bolsonaro que podría tener un diálogo mejor con el empresariado? Sí, me parece que en educación básica se trabajó más fácilmente con los gobiernos de derecha y de izquierda de Cardoso Lula Yilma fue un poco más fácil de trabajar que con Bolsonaro porque Bolsonaro tenía una visión de que el gobierno federal no debería se involucrar en la educación básica que era decían menos Brasilia y más Brasil era la visión entonces un rol menor y cuando hay un rol menor hay más espacio para el estado para las provincias y para los municipios entonces mucho del trabajo de la sociedad civil pasó a ser con provincias y con ciudades y no con el gobierno federal entonces ahí es más fácil cuando hay un gobierno que comprende un rol más importante para el gobierno federal porque con 5.560 municipalidades es muy difícil de trabajar y la inmensa mayoría de estas municipalidades no tienen capacidad técnica para gerenciar su propia educación entonces una mayor colaboración entre el gobierno federal es más fácil eso era más fácil en Brasil con Cardoso con Lula porque recordemos que en Brasil la jurisdicción de la municipalidad del municipio tiene responsabilidades educativas luego el estado el estado provincial y luego el estado federal Denis la acción de una fundación 20 años y otras parecidas es más estable que la de las alternancias políticas y la inestabilidad política eso es un problema para el aporte o es un valor agregado para la mejor educativa me parece que puede ser un valor agregado me parece que no hay sistema educativo que tenga resuelto todos sus problemas en cuatro años el tiempo de un mandato necesita como dos tres cuatro para tener el tipo de impacto entonces necesitamos más y más políticas de estado y no de gobierno y en en países con mucha disputa política y cambio donde la tradición es parar todo que venía antes y empezar nuevamente es muy muy difícil sostenir en el tiempo buenas políticas entonces el rol de la sociedad civil puede ser de ofrecer un poco más de estabilidad pero para eso es muy importante que la sociedad civil no quiera atajos que no quiera decir tengo poder voy a hablar con el presidente voy a hablar con el gobernador no que construya contribúa para la construcción de consensos sociales para que estas políticas puedan llegar a a a éxito entonces me parece que muchas veces o el sector privado no quiere trabajar con el gobierno porque le parece muy delicado difícil o complicado políticamente o quiere inmediatamente decir lo que el gobierno tiene que hacer y no me parece que ninguna de las dos opciones son buenas lo mejor es tomar un poco más de tiempo pero trabajar para construir consensos sociales con los diversos actores la academia el gobierno los funcionarios la sociedad civil para que entonces pueda haber un poco más de estabilidad cuando cambia los partidos en el poder Denis la fundación tiene varias líneas de acción una de ellas muy puntualmente es la del plan de alfabetización a partir de los bueno de la situación preocupante que señalabas y que describías está el ejemplo de el estado de Ceará con Sobral el municipio de Sobral liderando un un cambio y una mejora educativa que se replicó y que ustedes miraron muy atentamente ¿puedes contarnos esa experiencia y en qué términos impactó en el porcentaje de chicos alfabetizados en tiempo y forma? Claro Ceará es una provincia en el nordeste de Brasil pobre la capital es Fortaleza la conocemos por las playas claro por supuesto y Sobral es una ciudad en el interior que tiene 200.000 habitantes no es pequeña y que tenía un resultado muy malo en educación hubo un alcalde hace 15 años que decidió que iba a enfrentar este problema y hizo las cosas más tradicionales en educación construyó escuelas y la infraestructura y compró cosas pero decidió hacer una evaluación de los niños en el último año de su mandato y descubrió que nadie sabía leer o que muy pocos sabían leer y ahí se quedó muy decepcionado un poco y ahí prometió que si fuera reelegido iba a dedicar su trabajo a garantizar que los niños aprendieran a leer y escribir en la edad correcta claro un objetivo muy puntual no una enunciación general exacto no era educación es mi prioridad era garantizar que en Seara en los 6 años de edad los niños van a saber leer y escribir y puso una evaluación puso formación para sus profesores y puso accountability entonces los directores de escuela tenían que traer los datos a él y decir cómo estaba y si no sabían los datos o si no mejoraban le sacaba de las escuelas pero al mismo tiempo daba soporte todos los métodos todo lo que había para ayudar a los maestros a garantizar la alfabetización en 4 años como llevó de no sé 30% a 70% 80% de los niños con alfabetización elegió su sucesor era del mismo grupo político sigue en el mismo grupo y pasaron entonces a decir muy bien qué vamos a hacer con los primeros 5 años de escuela y lo hicieron lo mismo y después con la educación como hasta el noveno y después entonces hicieron con tiempo y pasaron de ser la municipalidad 1500 y pico en el ranking en Brasil de mejores escuelas para número uno y ahí este grupo político fue la provincia de Ceará ganó y hicieron lo mismo con la educación al nivel provincial y estas experiencias de garantizar hoy en día aunque en Brasil 50% de los niños estén alfabetizados en Ceará son 92% de los niños que están alfabetizados en todo el estado entonces hicieron esto en una colaboración entre la provincia y los gobiernos locales una combinación de formación materiales educativos evaluación accountability premiación entonces los mejores son apoyados y como celebrados y por último con una política de impuestos donde una parte de los impuestos que las ciudades mandan a la provincia vuelve para ellos si logran hacer progreso en alfabetización entonces es un programa muy completo complejo pero aquí funciona y este programa estamos llevando para ya estamos en 11 provincias en Brasil de las 27 y esperamos llevar a todo el país porque es algo sencillo que funciona que viene de Brasil y que puede llevar en pocos años los alumnos a aprender a leer y escribir en la edad cierta y esto permite que puedan seguir en la escuela y seguir aprendiendo ahora Dennis cuando dices llevar es la fundación Lehmann en contacto con las autoridades educativas de cada provincia y de cada municipio ¿cómo funciona eso? ¿no es que ustedes llegan con su equipo de docentes y tienen un centro de alfabetización? ¿cómo es eso? perfecto entonces sistematizamos esta experiencia de Ceará hay un equipo de Ceará que hoy creó una organización para llevar y nosotros apoyamos para en primer lugar hablar con qué gobernadores quieren los que quieren llevar este programa apoyar sus equipes con formación ayudar en las leyes que son necesarias cambiar las evaluaciones de fluidez por ejemplo que se hace dos veces por año estas cosas y ahí apoyar un nene leyendo un texto a ver cuán fácilmente lo lee en un tiempo determinado exacto y también entonces ayudamos con las formaciones iniciales con la parte técnica para que los equipos de las provincias sean autónomas para implementar eso y el gobierno provincial hace un acuerdo que llamamos en Brasil de régimen de colaboración entre la provincia y las municipalidades donde todos están de acuerdo que si reciben este apoyo de la provincia van a participar de la evaluación y van a hacer los mejores esfuerzos para priorizar la alfabetización entonces nosotros llevamos la tecnología y un poco de apoyo pero la decisión la operación la legitimidad para hacerlo siempre es del poder público y trabajamos con quien con quien quiera trabajar pero ya ya es casi mitad del país y con buenos resultados estoy seguro que mucho más gente va a se interesar y ahí está gente de derecha de izquierda no importa ahora ahí fueron claves la evidencia del resultado que se obtuvo en los niveles de alfabetización aplicando toda esta visión Brasil tiene rankings muy claros con el IDEU con el indicador de educación básica se publican la sociedad los conoce se discuten generan polémica esa cultura de la evaluación y de la divulgación de datos es clave para convencer a la izquierda o a la derecha a un político de izquierda o a la derecha de decidirse implementar un programa como este de alfabetización me parece totalmente clave es esencial si la gente en Argentina está preocupada con la como mejorar la calidad de educación si quieren ver Argentina mejor en el PISA me parece que el primer paso si quiere elegir una cosa a hacer es tener más clareza de dónde están un sistema nacional de evaluación no es porque están evaluando que la educación mejora hay mucha gente que dice no basta pesar a la gente hay que dar comida no es pesar todo el año no va a ganar peso todo bien pero la verdad es que una vez que se hace un sistema que la gente cree y que sigue en el tiempo en Brasil hace casi 20 años que hay 17 años ahora de evaluación estos datos permiten en un país federal descubrir dónde hay sobrado dónde está se hará en Argentina cuál es la municipalidad que puede ser que nadie lo sepa y que está haciendo un trabajo bien hecho y puede dar visibilidad a esto para que otros aprendan y también replicarlo al fenómeno y cuando cambia el gobierno si es un gobierno que está haciendo buenas cosas tiene buenos índices si esos índices pueden caer hay un interés mayor de pensar en continuidad en dar más tiempo para que las políticas funcionen y lo mismo si está yendo mal hay que cambiar no puede entonces poner una manera de saber dónde estamos es muy importante para poder identificar lo que funciona lo que no funciona y empezar a cambiar esta cultura de ver la educación como política de estado con datos claros y que la gente puede trabajar por muchos y muchos años las últimas preguntas Denis hay una resistencia de parte del mundo pedagógico y académico a ciertas decisiones por ejemplo la evaluación vía las pruebas PISA o a la implementación de un proceso de alfabetización con el método fonológico que es también una guerra ideológica ese debate se da en Brasil y se da una lectura sesgada que se produce en Argentina desde quienes resisten a ese tipo de aproximaciones que hacen una relación una conexión entre la influencia del empresariado con objetivos muy puntuales capitalistas y la llegada de una cultura de la evaluación o la llegada de un tipo de método de alfabetización me parece que hay una muchas veces cuando organizaciones privadas entran en educación tienen una visión que con gestión se resuelve todo y que no importa el conocimiento los maestros la formación que basta que ponga evaluación y bonificación para los maestros y ahí ya está y que pueda echar lo que no son buenos no es verdad no hay evidencia en el mundo que simplemente con gestión se resuelven los problemas hay que comprender la escuela hay que comprender el contexto hay que comprender la pedagogía cómo se hace en medicina cómo se hace en ingeniería la educación es una ciencia y tenemos que respetarla esto no significa que no podemos respetar la complejidad de educación trabajar con la gente entender los contextos y también saber para dónde estamos yendo me parece que es muy cruel especialmente con los niños más pobres como impedirlos de mejorar impedir de no tener gestión en nombre de una ideología y saber que los que más sufren no son los ricos son los pobres son los más pobres entonces me parece que una combinación acá de comprender la realidad trabajar con la gente que está en la escuela que tiene conocimiento pero también aprovechar cosas buenas de gestión como saber lo que funciona lo que no funciona y en términos de alfabetización de metodología acá para mí es lo mismo hay una ciencia que evolvió mucho la neurociencia hoy comprende mucho mejor qué pasa en el cerebro de los niños cuando están aprendiendo a leer y escribir y podemos escuchar más a estos expertos cómo escuchamos durante la pandemia o cómo escuchamos ahora para otros temas escuchar también también sobre educación y ahí hay mucha información preciosa sobre cómo acelerar el proceso de alfabetización pero no podemos parar en la alfabetización la educación es siempre para la transformación para el pensamiento crítico pero no vamos a llegar ahí si los alumnos no aprendieron a leer y esa lectura se da la decisión que han tomado es basarse en la evidencia del método fonológico como el más efectivo a la hora de alfabetización en Brasil como acá hay una guerra total en este tema nos parece hoy en día que hay muchas cosas del método fonológico que son importantes que no pueden ser ignoradas pero que no es suficiente pero no utilizarlo hace con que muchos de los niños más pobres que no tienen libros en casa que los padres no son alfabetizados no logren hacer alfabetizar entonces nuestra visión es hay que hacer todo que se pueda para no dejar ninguna crianza sin aprender a leer y escribir y tomar una decisión con base en ideología para no hacerlo nos parece equivocado y la última pregunta Denis Brasil tiene cuando los chicos terminan en secundario una prueba de aptitud de nivelación de sus aprendizajes para ingresar a la universidad eso en la Argentina no existe crees que esa institución del examen y de la evaluación de los saberes una vez que se termina la secundaria para ganar su lugar en la universidad hay cupos en las universidades públicas brasileras es también un elemento crítico para una cultura de la mejora educativa en Brasil la existencia del examen nacional de la secundaria ayudó a abrir la oportunidad para los jóvenes de todo el país a tener acceso a no importa cuál universidad antes para ir a una universidad necesitabas hacer una selección de cada una que es la universidad de San Pablo hace una prueba crearío otra con el examen nacional se puede con el mismo sistema abrir espacio en todas las universidades del país lo que permitió una movilidad social mucho más rápida y también claro permite saber cómo fue la enseñanza secundaria y permite cómo las otras pruebas permiten saber qué funciona qué no funciona y qué necesitamos mejorar en ese punto Brasil pareciera estar un paso más adelante que la Argentina que tiene todavía ese debate lo tiene relaciona cómo se evalúan los aprendizajes si es justo o no evaluarlos con exámenes que determinan lugares estamos en otra zona de la discusión muchísimas gracias Denis Misne por esta entrevista muchas gracias esta fue la repregunta gracias a todos